Yo volví, no lo recomiendo. Ha dado la noticia en el día de hoy en el fútbol mundial. Ha manifestado que se retira apenas termine la temporada del Liverpool. ¿Será que deja entonces huérfano a Luis Díaz? Lo deja un poquito huérfano. Por lo menos es el hombre que lo respalda fecha tras fecha. Lo que acabo de decir. Se lo mantiene arriba. Difíciles, como cuando estuvo secuestrado a su papá, se convirtió en un papá para Luis Díaz. Y en los momentos también críticos en el fútbol inglés, cuando ha sido cuestionado, inmediatamente ha salido a defender a Luis Díaz. ¿Cuáles son los números de Jurgen Klopp mientras estuvo al frente o mientras ha estado al frente? Porque todavía no se ha ido de Liverpool. Esta es la novena temporada, es decir, ocho completas. Además, lo que llevamos de esta novena temporada lleva 466 partidos, 283 los ganó, 105 empates y 78 derrotas para un 69% de rendimiento. Fueron un título de Premier, una Copa de la Liga, una FA Cup, una Community Shield, una Liga de Campeones o Champions League, la Supercopa de la UEFA y el Mundial de Clubes. Por donde se mira es un ganador, sin discusión. Llegó a ganar la Liga Premier después de 30 años de sequía que tenía Liverpool. Aquí está la revelación que ha hecho en el día de hoy y que tiene agitado todo el ambiente futbolero. Jurgen Klopp, el técnico del Liverpool, el técnico, el papá, entre comillas, el padre putativo de Lucho Díaz, nuestra estrella de Selección Colombia. Este equipo, especialmente con las cosas que hay en este equipo, en este club, necesita un técnico en su mejor nivel. Y yo ya no lo puedo hacer, ya no estoy en la capacidad. En otra situación yo lo hubiera hecho, estaría en la próxima temporada. Pero ya no puedo estar atravesando esta situación. Liverpool necesita un técnico que tenga la capacidad de hacerlo. Por eso tomé la decisión de no seguir en el club. El desgaste de la alta competencia. Fíjese en esto para que ustedes tengan más o menos una idea de lo que es competir permanentemente. Que en el mundo, apenas el 5% de las personas que son exitosas en las redes, es decir, aquellos personajes youtubers que acumulan una gran cantidad, apenas el 5% se mantiene. Y la mayoría de los que se retiran, se retiran, por supuesto, con el bolsillo lleno, como seguramente se va Jurgen Klopp. Exacto. Pero se retiran porque ya hay un desgaste. Dicen que mentalmente ya no le fluye absolutamente nada. Y que todos los días se tienen que romper los récords que ellos mismos han impuesto. Eso mismo pasa en el fútbol de altísima competencia. Eso es lo que... Lo que es lo que llegó, Javi, llegó en el 2015 y el primer título lo logró en el 2019. O sea que se tuvieron que demorar todo ese proceso donde le dieron la confianza a un técnico y no pasa como en el fútbol colombiano, que a los seis meses ya lo están sacando. Sigamos escuchando a Jurgen Klopp. Los chicos están en un muy buen mood. Los jugadores están con buen estado de ánimo. Tampoco es que hayan hecho una fiesta cuando les comuniqué que me iba. Es diferente porque en otras situaciones, usualmente el técnico suele ser despedido y se le dice a los jugadores en el vestuario. Y en este caso no es así. ¿Quién fue el técnico que dijo he cometido el peor error de mi vida? Irme del Real Madrid. ¿Recuerdan? José Mourinho. Me rogaban que me quedaran y he decidido irme. Y eso no es común que pueda ocurrir. Bueno, pues en ese mismo sendero está Jurgen Klopp que sigue hablando y esta vez de un asunto de fidelidad eterna con la gente del Liverpool. Caso también único, ¿eh? No sé lo que va a pasar en el futuro. No tengo club, no tengo otro país para ir para el otro año. No hay otro equipo inglés que yo vaya a dirigir en el futuro. Lo prometo. Incluso así tenga que pasar hambre. Y eso es todo. Todo está bien. Pero es muy importante. Es muy importante. Y es por eso que este equipo está preparado para el futuro. Liverpool no me va a incluir, obviamente, por los próximos 10 años. Pero el equipo tiene las bases sentadas. Y quien sea que venga, no te va a garantizar que van a ganar trofeos. Pero es una buena oportunidad para mostrar un buen fútbol. Con un top técnico acá. Que te de un buen fútbol y que todos aprendan y que mejoren por los próximos años. Hay que mantener, creyendo en el equipo en los difíciles momentos, un técnico que sepa hacerlo en el futuro. Eso es todo lo que yo quiero. Entonces, promete no dirigir en Inglaterra, salvo que sea en cualquier momento Liverpool. Ese será un reto difícil de cumplir. Es que me estaba acordando de Quinterito, que dijo River y no más. Y a la vuelta de la esquina estaba ya con Racing. Pero creo que la personalidad tiene un mercado muy amplio. Klopp dice, se mueve el dedo dentro de tres o cuatro meses y le sale, le puede salir un Real Madrid. Perfectamente, si Ancelotti le vuelve a dar la pataleta de que se va inmediatamente Jürgen Klopp queda en fila para ir a dirigir el Real Madrid. Y no descarten que de pronto, no descarten que de pronto en cualquier momento recale en otro grande como el Barcelona. Sí, es que tiene todo el mercado y toda la capacidad y los resultados que respaldan. Pero siento palabras leales. Pero ahora hay otro reto, es cómo terminar la temporada con el Liverpool. Y estas son las palabras con las que cerró la rueda de prensa Jürgen Klopp, el hombre que es la noticia en el mundo del fútbol. Yo no seré el técnico por el próximo año y eso no es una excusa para no hacer las cosas bien. Voy a estar comprometido completamente, voy a luchar siempre al ciento por ciento. Esas son buenas noticias. No voy a estar en el futuro, pero lo voy a hacer lo mejor posible. Y lo vamos a hacer. Bueno, Jürgen Klopp, entonces, señoras y señores, anuncia que se va del Liverpool apenas termine la temporada. Queda Lucho Díaz, entonces, sin oportunidad de contar con esa figura paternal en la que se convirtió en el momento más importante de su carrera. Un momento no solo en el que llegó, sino en el que vivió ese escandaloso hecho del secuestro de su padre. Indudablemente, quien lo trató como un padre fue el alemán Jürgen Klopp. Estaba revisando el palmarés de los técnicos del Liverpool. Tiene siete, Klopp. Dalglish es el segundo más ganador con diez. Bob Paisley es el primero con veinte. Pero si Klopp gana tres de los cuatro títulos que tiene en disputa esta temporada, alcanzaría Dalglish. Y si gana los cuatro títulos, lo estaría superando y montándose en el segundo lugar del palmarés de los técnicos del Liverpool. Con cincuenta y seis años. ¿Alcanza a terminar para dirigir Champions? No, lo que pasa es que él está en Europa League. Y ya clasificó, podría, porque igual es durante la temporada, está en final de Carabao, semifinales de FA Cup y lidera la premia. Sí, la gente podrá preguntarse, bueno, pero todo esto depende de Lucho, de Lucho Díaz. Esa es la capacidad del jugador, la mental, la física, la futbolística, la que puede disimular la ausencia de Klopp. Yo creo que ese reto sí lo tiene Lucho Díaz. Ese es un reto que tiene Lucho Díaz, de poder jugar o con Klopp o sin Klopp. Con Klopp o con cualquier otro técnico, es un reto. Pero lo que pasa es que cuando tienes una figura que ha sido tan cercana, tan emocionalmente importante para Lucho Díaz, no deja de ser un problema para quien viene acostumbrado a que alguien le extienda el colchón en el momento de la caída. Desde el primer momento que llegó, ¿ustedes se acuerdan cuando llegó Luis Díaz al Liverpool? ¿Quién lo recibió en las escaleras? Estaba Klopp. Y lo primero que hizo fue abrazarlo y era la primera vez que lo veía. Y no le entendía nada en ese momento. Lucho no sabía ni decir, creo que, muchas palabras en inglés. Estoy feliz porque firmó Lucho. Es un fichaje realmente bueno. Nos ayudará desde todos los frentes a mejorar este equipo. En el fútbol trabajamos para ser exitosos hoy, en el presente y en el futuro. Y Lucho puede ayudar con ambas. Yo lo he seguido por mucho tiempo. Porque además lo enfrentamos dos veces en la fase de grupos de la Champions. Es veloz, tiene habilidad y un gran carácter para tener una gran carrera. Y queremos que esa carrera sea con nosotros. Esa declaración fue en febrero del 22, ¿cierto? El 4 de febrero, cuando Lucho llegó. Y una más reciente, la que necesitó de su director técnico la protección. Esa campanita de cristal en la que lo metió Lucho a Lucho Díaz. No sé si es el momento de decirlo. Y yo no soy quien deba dar la noticia. Pero todo parece estar bien. Lucho está feliz. Tiene pulgares arriba todo el tiempo. Lo veo muy bien, pero no debería ser yo quien revele todo. No pudo ser en un mejor momento. Me alegra que todo se haya solucionado. Y eso es todo lo que puedo decir. Y los elogios recientes para el jugador colombiano de Jurgen Klopp. ¿Cómo viste la actuación de Díaz? Muy bien. Es un jugador fantástico. Absolutamente fantástico. Yo no sabía que hubiera anotado el segundo y hasta el tercero. Porque tuvo situaciones en las que anota la mayoría de veces. Cada día mejora en su velocidad, el poder, la técnica y la combinación de todo. Y recuerda la vez que Lucho se convirtió en verdugo de Brasil en la eliminatoria. No faltó la palabra emocionada de Jurgen Klopp. Los sudamericanos tuvieron una muy buena para internacional. Lucho fue exitoso en los Juegos de Colombia. Marcó dos veces. Y Uruguay con Darwin. También jugó bien. Y esto está no solo en la mente, sino en el corazón de Klopp frente al jugador colombiano. Lucho es un jugador top. Por eso casi siempre es titular. Bueno, ahí tienen pues entonces la noticia que no deja de ser complicada para Lucho Díaz. Porque de cierta manera uno tener esa sombrilla, ese quien le dé una sombra como frondoso árbol, va a ser muy complicado de manejar. No se sabe qué temperamento puede tener el técnico que llegue. Exactamente. Y qué gusto futbolístico además, ¿no? Pero es una profesión muy desgastante. Uno simplemente ve que están en la raya dirigiendo o que un entrenamiento, pero hoy en día es 24-7. Son los 24 días, las 24 horas de cada día de la semana. Los que tienen que estar buscando ahora con la data, analizando el rival, analizando jugador por jugador, cómo están físicamente y mentalmente, porque esos se convirtieron también en psicólogos. Dice Guardiola, cada uno es diferente. Entonces a uno lo puede invitar a cenar, a otro lo tiene que invitar a otras cosas, tienen que estar pendientes de ellos, como si fueran unos padres. Javier, ¿cuándo finaliza la Liga Premier? ¿Por qué, Tulio? ¿En qué está pensando? Usted acaba de contratar a un muy buen técnico, al profe Farías. Para inaugurar el nuevo estadio. Echando números. El 20 de mayo acaba la previa. ¿El 20 de mayo? Sí. El torneo termina en junio. ¿Usted está echando números o le está echando cañazos, Tulio? ¿Algo más para cerrar este tema de Jürgen Klopp, que es la noticia del día de hoy? ¿Cuántos años tiene, Javier? ¿Por qué? ¿Por qué?